Hola a todos, mi nombre es Juan David Herbeláez de soñarsoñar.com y este canal de YouTube ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces presta atención a este video y al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con un famoso? El soñar con personas famosas es un mecanismo que utiliza nuestro subconsciente para darnos un ejemplo del tipo de rasgos físicos o psicológicos que nos gustaría encontrar para relacionarnos. Esas personas que admiramos tienen formas de ser que podríamos empezar a implementar para nosotros mismos. ¿Qué es lo que te gusta de esa persona y cómo podrías copiarlo en tu día a día? Hacerlo es una técnica válida de programación neurolingüística. Se llama modelado. Básicamente es pensar, ¿qué haría esta celebridad en mi caso? Y actuar así. Si este famoso es tu crush, pues la verdad sueñas con él solo porque lo tienes endiosado. Pero si es alguien famoso que de la nada se pasea por tus sueños, pues piensa qué tiene esa persona que podría aportarte en tu día a día, si fueras como él. Ahí tienes tu definición y un poderoso secreto del éxito. Actuar como aquellos a quien admiras. Mi nombre es Juan David Arbeláez y si quieres que interpretemos un sueño para ti, entonces dale me gusta a este video, suscríbete al canal y díjanos un resumen corto de tu sueño en los comentarios para que lo interpretemos. Compártenos por Whatsapp y Facebook con tus amigos y así podremos interpretar sus sueños también. Eso es todo por ahora. Nos vemos pronto. Suscríbanse y a soñar en grande. ¡Gracias!